A continuación vamos por un lado con dos noticias sobre Leo Messi. Seguiremos hablando de la brutal oferta del PSG para lograr retener a Kylian Mbappé. Y a la vez hablaremos sobre el posible fichaje del crack de Bondi por el Real Madrid. Os animamos a que os quedéis hasta el final del vídeo y a que nos dejéis un buen like. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Vamos con la última hora de las grandes estrellas del PSG. Por tanto, sin más dilación, vamos con la primera de ellas y son unas palabras brutales del Pipo Gorosito defendiendo a Leo Messi. El fallo del penalti de Leo Messi frente al Real Madrid y su partido destapó una ola de críticas en Francia. La alegría por la victoria del PSG por 1-0 no tapó las malas palabras de los medios franceses sobre la figura del astro argentino. A la defensa del argentino salieron varias caras conocidas del fútbol argentino. El primero, Kun Agüero, amigo íntimo del futbolista, contó que canceló una entrevista con una revista francesa por las críticas vertidas sobre Leo Messi. También el Pipo Gorosito, entrenador de Gimnasia de la Plata, salió a la palestra para castigar con dureza los comentarios de los medios franceses. Ellos saben de perfume, no de fútbol, expresó el técnico fiel a su estilo en una entrevista con ESPN. Y no solo el Pipo Gorosito ha salido en defensa de la pulga, sino que el entrenador del Nantes, también en Francia, ha pedido no tocar a Messi. El partido de Messi contra el Real Madrid ha sido objeto de fuertes críticas por parte de la prensa francesa. El diario Lecky valoró con un 3 la actuación del astro argentino contra los blancos, exigiéndole un mayor rendimiento en el terreno de juego. Para Antoine Comboaré, entrenador del Nantes, equipo al que se enfrentará el sábado el Paris Saint-Germain, las críticas son injustificadas. Habláis en condicional, para mí no hay que tocar a Messi. Os estoy dando mi opinión, eh. Nunca criticaré a Messi. Adoro al jugador, no hay que tocarle. Todas las críticas respecto a Messi están siendo bastantes duras. Subrayó Comboaré en rueda de prensa al ser preguntado por las fuertes críticas por parte del equipo. El entrenador del Nantes es un fiel admirador del Rosarino, al que considera un jugador extraordinario. Comboaré agregó que hay que contextualizar el estado de forma de Messi, reconociendo que ya no es el jugador que maravilló en el Barcelona y que la edad acaba pasando en los rendimientos. Nació en 1987, tiene 34-35 años. Ya no es el Messi del Barça. Nunca ha sido alguien que corra todo el rato. Tiene su edad, pero sigue siendo muy bueno. Ya no es alguien que tenga el don de marcar 50 goles por temporada. Pero es Messi. A Messi no se le toca. No critiquemos a Messi. El que fuera entrenador del Paris Saint-Germain destacó la victoria de los parisinos ante el Real Madrid, valorando el gran trabajo que hizo Pochettino. Es una gran victoria para Mauricio Pochettino. Es ciertamente el partido referencia de la temporada para él. Esperaba ver jugar a su equipo junto y hacer una gran presión. Hay que poner por delante el trabajo de Pochettino y lo que los jugadores realizaron en el terreno del juego. Vamos a hablar ahora de las declaraciones de Cés Fábregas sobre Mbappé y Marco Berratti. Cés Fábregas cree que Marco Berratti fue el mejor del partido entre el Paris Saint-Germain y el Real Madrid en el Parque de los Príncipes. El jugador del Mónaco, en una entrevista con Mundo Deportivo, en la que dejó en el aire su posible retirada este verano, analizó el gran duelo europeo cuya principal estrella, a su parecer, fue Kylian Mbappé, aunque Berratti se saliera. El Paris Saint-Germain compitió como nunca. Es su gran equipo. En Francia no tiene compromisos tan difíciles y ante el Real Madrid se notó la trascendencia de la noche, afirmó. El Madrid se echaron atrás desde el principio y eso nunca es buena señal. Tampoco supieron aguantar mucho la pelota a pesar de tener a gente como Casemiro, Kroos y Modric que han ganado tres Champions consecutivas. Bezema y Mendy no llegaron al 100% y también lo pagaron. Físicamente el Paris Saint-Germain pasó por encima, agregó. Preguntado por Berratti sostuvo, fue el mejor. Mbappé marcó el 1-0, es la estrella del momento y se lleva todas las portadas, pero el manual de recursos de Berratti fue magistral. Acerca de Mbappé, el español amplió su punto de vista y le dedicó una ristra de elogios y alabanzas por su estado de forma. Tiene cosas diferentes al resto. Es una bestia. Creo que aún puede atacar más el espacio y aprovecharse de la visión de juego de Messi y de Neymar. A veces quiere driblar y expresarse como sus compañeros, pero su principal basa está en sus desmarques de ruptura. Con espacio es un futbolista imparable, defendió. Si me duele que vaya a acabar en el Madrid, es la vida. El Real Madrid también ha tenido a Cristiano Ronaldo y el Barça no ha dejado de ganar. Se va a ir un jugador enorme al gran rival, pero Xavi tiene mucho talento joven. Sí, ahora que las cosas van mal, están destacando. Imagina cuando empiecen a ir bien. El Barça está en buenas manos, reconoció. De cara a la vuelta avisó que los de Pochettino han de mantener el nivel. Tienen que tener cuidado por la presión que generan estos estadios. También pasa en el Camp Nou. A pesar de que no va a tener bajas importantes, si hay un equipo capaz de remontar una eliminatoria, ese es el Real Madrid. No está sentenciado. ¿Favorito para ganar la Champions? Probablemente los ingleses son quienes llevan la ventaja. Están acostumbrados a competir cada tres días contra grandes equipos. En Francia, en cambio, tienes la sensación de que el PSG no va a muerte a cada partido porque no lo necesita. Quizás alguno me diga que es mentira, pero es lo que se percibe desde afuera. Continúo. Vamos a seguir dando detalles de la oferta del Paris Saint Germain a Kylian Mbappé. El Paris Saint Germain quiere que Mbappé se quede en el Parque de los Príncipes por todos los medios y le ha planteado una oferta de renovación muy jugosa. Le parecían RMC Sport y otros medios franceses. Además de Mundo Deportivo, la desvelan a través de varios puntos. La mayoría de ellos son de carácter monetario, es decir, relacionados con el dinero que ganaría el delantero si permaneciese a la orden de Pochettino. También hay epígrafes relativos a su imagen. Lo primero, la duración y el sueldo. La idea es que el punta se comprometa por una temporada más con la opción de ampliarla a tenor de un salario de un millón de euros por semana. Acabaría percibiendo alrededor de 50 kilos al año y a este monto habría que añadir comisiones tanto por rendimiento deportivo como por el mero hecho de firmar. En este sentido, su agente y su madre también se verían beneficiados. Las fuentes mencionadas en el primer párrafo añaden a esta batería de premios dinerados, contratos en exclusiva para publicidades con grandes empresas del Qatar Sport Investment. De esta manera, el 7 podría llegar a ganar incluso el doble de esos casi 50 millones de euros que adquiriría directamente de sus emolumentos. En lo referente a su imagen, el Paris Saint Germain situaría a Mbappé, como ya ha hecho en realidad, en el centro de su proyecto deportivo a largo plazo. El equipo se construirá a su alrededor y además se le colocaría como gran reclamo del Mundial de Qatar de este invierno, en el que participará con la selección francesa. Pero por otra parte, desde España también se apoya, en este caso, la llegada del Devondi a Madrid. El presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, dijo durante una visita a Murcia que le gustaría que el francés Kylian Mbappé, estrella del Paris Saint Germain y cuyo fichaje por el Real Madrid se da como posible, llegara a la Liga Española. Queremos a los mejores con nosotros y ojalá que puedan estar, declaró Rubiales, a tiempo que apuntó que deben ser prudentes y no lanzar las campañas al vuelo en relación a la apertura de los estadios al público sin restricciones de aforo. Rubiales, quien participó en la presentación de la nueva imagen corporativa de la Federación de Fútbol de la región de Murcia, se refirió a la opción de que Mbappé, delantero francés y estrella del Paris Saint Germain, recale en la Liga Santander el próximo verano. Nunca me posiciono y respeto mucho a todos los clubes españoles de cualquier división y mi obligación es más de gestión. Eso no quita para que queramos que estén con nosotros los mejores y ojalá que puedan estar, manifestó. Nada más por el momento, como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!